Hace unos días platicábamos con el presidente de Canasintra y nos decía que más o menos un millón de empresas iban a cerrar. En este sentido, ¿cuál es el mensaje que le envía el presidente de la República a los mexicanos en el sentido de que tienen la preocupación de que se van a quedar sin empleos? Los empresarios, como sea, pueden recortar algunos, digamos, gastos, pero generalmente recortan la planta laboral, eso es lo que le preocupa a los mexicanos. Hasta ahora no ha habido despidos masivos. Pero se prevé en presidente. Sí, pero vamos a esperarnos, ¿por qué nos adelantamos?, ¿por qué no somos optimistas? Miren, ayer le agradecí a los empresarios eso, muchos, la mayoría. Conozco de un solo caso, de una actitud egoísta. La mayoría mandó a sus casas a sus trabajadores pagándoles sus sueldos y sus prestaciones, y esa es una forma de contribuir. Aquí lo que tenemos que atender lo más pronto posible, por eso hay que seguirnos cuidando en casa para salir pronto, para que se regrese pronto a la normalidad, porque hay quienes no no viven de un sueldo si no es lo que consiguen con su trabajo diario, esos son los más perjudicados. Incluso meseros, que no es el sueldo, es lo que obtienen de propinas. Entonces, ellos están padeciendo por eso. Ahí es donde tenemos que ver cómo ayudamos, pero no es una cuestión general. O sea, hay quienes ponen por delante como si les preocupara mucho el que se va a quedar mucha gente sin empleo, que van a sufrir mucho, porque lo que quieren es sacar provecho ellos. Los conozco, aunque se disfracen, o sea, es el mismo discurso de siempre, es lo mismo. Cuando la reforma o mal llamada reforma educativa, acuérdense lo que hacían los conservadores partidarios, partidarios de la privatización de la educación, decían, ay, los pobres niños, lo que nos preocupa, decían de manera hipócrita, rasgándose las vestiduras, son los niños. O sea, no, era usar a los niños, usar el dolor humano, lo hacen. Fíjense, fíjense cómo celebro que no haya fallecido el señor que dieron por muerto, ojalá y ya pronto salga, una de esas ya la libró. No, pero ¿cómo se atrevieron? Estoy hablando de un caso, pero así es por lo general, por eso vamos todos juntos a salir adelante y vamos a poner siempre adelante el interés general, el interés de la nación, no los intereses personales, por legítimos que sean.